Porque como hemos dicho antes, el miedo aparece cada vez que es algo nuevo, pero cuando tú estás en continuo probando cosas nuevas, salir de tu zona de confort, se convierte en algo más habitual, más conocido para ti, entonces ya no da tanto miedo. Estás escuchando Cómo Traviajar, el podcast donde aprenderás cómo vivir viajando es mucho más fácil y barato de lo que parece. Yo soy Íñigo, autor del libro Cómo Vivir y Viajar en Furgoneta, y en estos episodios comparto todo lo que he aprendido tras años viajando por el mundo. Bienvenidos y bienvenidas al podcast de Cómo Traviajar. Hoy un podcast muy especial porque además vamos a hablar de miedos para vivir viajando. Hay muchísima gente que creo que escucha este podcast que, al igual que yo hace unos años, pues tiene muchos miedos, sobre todo relacionados con el dinero, yo me doy cuenta. Y qué mejor que traer a Alba para darnos un poco de luz en todo esto. También nos habéis enviado muchas dudas y muchos miedos que tenéis. Y entonces pues vamos a hablar con Alba, que ella es neuropsicóloga, además es experta en terapia cognitivo-conductual, que es algo que me gusta mucho, me gustaría que lo explique. Tiene un montón de años de experiencia y que además ha sufrido todo esto porque hace años hizo un cambio muy importante, luego también intentó volver a una vida normal, luego no. Lo mejor es que nos lo cuente ella, pero bueno, antes de darle paso ya sabéis que quiero dar las gracias a Chapka, que es la aseguradora que es el mejor seguro para viajes, el que yo elegí cuando me iba a ir a Canadá, que finalmente no me fui. Pero bueno, sí que estoy en Escocia asegurado con Chapka, que además ya sabéis que si venís de parte de Viajando Simple, de Cómo Traviajar, tenéis un descuento. Así que usando ese código, también tendréis un enlace en la descripción, pues os llevaréis un buen descuento para poder viajar asegurados. Y ahora sí, hola Alba, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Íñigo, ¿qué tal? Muy bien. Todo muy bien por aquí. Bueno, cuéntanos, si quieres para empezar, ¿dónde estás? ¿Cómo has llegado hasta ahí? ¿Y qué has hecho en los últimos años? ¿Y por qué nos vas a hablar de miedos para vivir viajando hoy? Pues yo ahora mismo me encuentro en Chile, hace unos cuantos meses que estoy por aquí y bueno, como tú, como un montón de gente, llegó un momento en que la vida que estaba llevando no me sentía satisfecha, me sentía muy agobiada con el estilo de vida, la manera de trabajar, bueno, el sentirme ahogada por casi no llegar a fin de mes a pesar de estar trabajando y trabajando y trabajando y pagando unos alquileres brutales. Entonces, bueno, fue cuando tomé la decisión de hacer un cambio, necesitaba hacer un cambio de vida y bueno, y me lancé a probar este estilo de vida, ¿no? A viajar. Y la vida pues me ha ido llevando por diferentes caminos hasta llegar aquí. Qué bueno, y además me consta que una de las personas que, no que te echas un cable, sino que le escuchabas y bueno, pues cierta ayuda te ofreció, fue Carles Navarro, ¿no? del podcast Nómada Digital, ya sabéis que es amigo mío que he viajado con él, es más, ahora dentro de poquito viene a Escocia también a viajar conmigo en el camión, pero, no sé, me imagino que escuchar a gente que está haciendo todo lo que tú sueñas, a ti igual que a mí, pues te ayudó, ¿no? Fue súper motivador, o sea, fue una referencia, ¿no? Es decir, bueno, si Carles lo está pudiendo hacer, es que hay una manera de hacerlo. Voy a intentar indagar cuál es mi manera de conseguir lo que está haciendo Carles y me sirvió muchísimo como eso, como guía, como referente, como modelo a seguir. Y sí, sí, y se pudo. Qué bueno, qué bueno, nada, es una historia guay. Luego también hablamos un poco de qué es lo que haces, porque un psicólogo es como algo muy amplio, ¿no? Pero cuando te defines como neuropsicóloga o también experta en terapia cognitivo-conductual, si quieres contarnos un poquito más sobre ello. Pues mira, yo estudié psicología y luego me especialicé en neuropsicología. Lo que hace un neuropsicólogo es un poco entre dos aguas, ¿no? Entre lo que hace un psicólogo por todos los procesos tanto emocionales como cognitivos, es decir, atención, memoria, cálculo, lenguaje, todas estas funciones cerebrales. Y la relaciona también con las partes más físicas del cerebro, ¿no? Un poco, muy a grandes rasgos y de forma muy simple, lo que haría también un neurólogo. Entonces yo estoy entre esas dos disciplinas. Trabajo, bueno, ahora no trabajo tanto con ello, pero he trabajado mucho con daño cerebral, con rehabilitación de un ictus, con demencias, con enfermedades neurodegenerativas, todo este tipo de enfermedades. Eso es la neuropsicología y luego, por otro lado, está la psicología, que se trata más sobre procesos emocionales, duelos, depresión, ansiedad, miedos, etc. Entonces yo, como digo, soy especialista en terapia cognitivo-conductual y terapia breve y estratégica, que, bueno, es otro tipo de terapia. A mí me gusta coger lo mejorcito de cada casa y hacer mi propio mix. Y, bueno, principalmente esto, ¿no? La cognitivo-conductual, como dice el nombre, trata de ir modificando o ir mejorando esos aspectos de la vida de esa persona. Atendiendo a su cognición y a su conducta, ¿no? Por eso el nombre cognitivo-conductual. Cognición es pensamiento y conducta es el comportamiento. Entonces, a medida de dar una serie de pautas para poder ir cambiando, modificando esos pensamientos y esas conductas, que al final están relacionadas con cómo nos sentimos, con las emociones y los sentimientos. Entonces, la terapia se basa principalmente en estos aspectos. Qué bueno, ¿no? Muy interesante. Yo, sobre todo, conocía este tipo de terapia un poco gracias a Rafael Santandreu, que en el mundo de la psicología es odiado por muchos. A mí es una persona que considero que me ha ayudado a leer esos libros que tiene. Que, bueno, tampoco vamos a entrar en este tema, pero sí. A mí siempre me gusta comentarlo porque, además, es alguien que ha estado en mi furgoneta, que me hizo mucha ilusión conocerlo en persona. Pero sí, que en el mundo de psicología, bueno, está un poco ahí. Pero ahora sí, Alba, venga. Vamos a ayudar a la gente, a todas esas personas que escuchan este podcast, pero que no dan el paso porque tienen miedo. Normalmente, como hemos dicho, miedo al dinero. Oye, ¿cómo me voy a ganar la vida si vivo viajando? Si dejo ese trabajo que es tan normal para mí, que llevo tantos años haciéndolos. Que ya digo que el primer paso, yo creo que es muy importante, que es escuchar el podcast de Cómo Travijar. Así que eso, lo tenéis hecho. Y ahora ya vamos a ver qué consejos nos da Alba para afrontar a una búsqueda de trabajo diferente. ¿Cómo lo harías? Pues, lo principal, lo primero de todo es normalizar que haya ese miedo. Muchas personas me dicen, no, es que tengo miedo. Claro, si es que tienes que tener miedo, el miedo no es malo en sí. Entonces, si uno espera a que no haya miedo para dar el paso, no lo va a dar nunca. Porque el miedo es una emoción normal que aparece ante todas situaciones nuevas. ¿Por qué? Porque el cerebro le dice al cuerpo, oye, alerta que esto no lo conocemos. Abre bien tus ojos, se nos dilatan las pupilas para ver bien todo. El corazón va un poco más rápido por si tiene que bombear sangre, por si nos sale un depredador y tenemos que salir corriendo. Los músculos se nos tensan por la misma razón. Entonces, el miedo es una emoción normalísima que tiene que estar. Entonces, acostumbrarnos a ese miedo es lo primero, ¿no? No asustarnos porque haya el miedo. Ahora bien, luego está esa parte del miedo que ya es más exagerado y nos limita a la hora de tomar decisiones. Y, ostras, es que yo no estoy bien aquí, necesito hacer un cambio, pero el miedo no me deja. Entonces, ahí sí que es ese miedo el que, ostras, en vez de protegernos, lo que está es mantenernos, está haciendo mantenernos en un lugar donde no estamos bien, ¿no? No queremos estar. Y ese miedo es el que suele aparecer, pues esto, ¿no? Cuando imaginamos qué hago con el dinero, cómo voy a ganar la vida. Bueno, entonces, esta principal preocupación que hemos tenido todos antes de salir viajando, bueno, sentarse a, primero, a ver cuál es tu situación, ¿no? Tu situación te permite digitalizar tu negocio, por ejemplo, ¿no? Es decir, vamos a ir buscando opciones en función de nuestra situación. Si tienes un negocio, bueno, si trabajas para alguien, lo primero de todo, si trabajas para alguien, es posible que puedas teletrabajar, por ejemplo, ¿no? Porque ahora se ha puesto mucho de moda el teletrabajo Hay mucha gente que pueda teletrabajar, entonces el cambio quizá no es tan grande. Otras personas no pueden teletrabajar, pero sí pueden digitalizar su propio negocio y teletrabajar, pero para ellos mismos. Esta sería otra opción. Otra opción es poder trabajar en ámbitos donde es bastante fácil que te puedan contratar, ¿no? Tipo, no sé, mucha gente que trabaja en hostelería o en trabajos más temporales que le permitan, o sea, teniendo también esa libertad de poderse mover. Luego hay otras alternativas. Aquí por Latinoamérica, por lo menos, el artesano o las personas que tienen una artesanía o una profesión tienen mucha facilidad también para poderse ir moviendo porque el trabajo va con ellos a todos lados. Entonces, se trata de sentarse a ver, bueno, yo a qué me dedico y de qué manera puedo reinventar lo que yo estoy haciendo. Entonces, ahí van saliendo muchas opciones. Es como hacer un poco de brainstorming y van saliendo muchas opciones que quizá antes no habíamos pensado. Sí, además esto también parece lo más fácil, ¿no? Que muchas veces muchos piensan, bueno, no, claro, es que yo ahora tengo que cambiar por completo, todo lo que hacía antes tengo que empezar de cero y muchas veces, como has explicado, no es así. Que también se puede. Por ejemplo, en mi caso es ese, ¿no? Yo me gano la vida con cosas que hace unos pocos años no tenía absolutamente ni idea de hacer. Pero bueno, todo es ir probando y ver qué tal. Y me ha encantado lo que has dicho de asumir que tienes miedo, ¿no? Hace bastante tiempo traje a una chica belga, Mondín, que conocí por el camino, que ella decía, yo cuando tomé la decisión de irme a vivir a una furgoneta, sola además, pues, claro, yo sabía, yo tenía mucho, mucho miedo de hacer esto. Entonces podía hacer dos cosas. Era muy fácil, dos cosas. O hacerlo con miedo o no hacerlo. Y dijo, yo decidí hacerlo con miedo. Y me encantó esa solución tan simple de la vida que efectivamente hay cosas que, oye, vas a tener miedo, que no pasa nada. Simplemente, pues, igual, dar las herramientas para que no sean para tanto, ¿no? Así es, sí, sí. Hay muchas cosas que, como dice tu amiga, ¿no? O se hacen con miedo o no se hacen. Entonces ahí tú decides. Sí, sí, sí. Pero con ayuda, pues, seguramente todo el mundo tendrá menos miedo. Y luego también otro miedo muy común es el tema de la familia. Vale, nos vamos de viaje, nos vamos lejos. Tú ahora mismo estás a no sé cuántos mil kilómetros de tu familia. Yo ahora mismo también de la mía. Entonces la gente dice, es que yo no quiero eso. Yo no quiero alejarme de los míos. Y sí les pasa algo también, ¿no? Es una parte difícil. De hecho, bueno, personalmente también a mí es una de las que más me cuesta. Entonces es hacer un trabajo también personal de decir, bueno, pero yo qué vida quiero vivir. Es decir, la familia, que es algo muy importante, va a seguir estando ahí. Y claro que si nos ponemos a, como yo digo, ¿no? Si abrimos el baúl de los easy, es que no haríamos nada. Easy le pasa algo. Easy, bueno, es que easy, mil desgracias. O sea, los easy son infinitos. A nuestra familia también le puede pasar algo estando nosotros ahí, que nosotros no podamos hacer absolutamente nada. Entonces, que nos limite eso, ¿no? Ese posible easy es un poco irreal. Porque por esa misma regla de tres es que no haríamos nada. Porque easy, salgo de mi casa y me atropello a un coche. Easy, me caso y me dejan luego. Easy, me cambio de trabajo y después no me... Es que los easy son infinitos. Entonces, el baúl de los easy tenemos que intentar mantenerlo cerrado y centrarlos en lo que realmente pueda ser muy probable. Entonces, la familia, el mantener contacto con ella, yo creo que es algo muy importante. Y gracias a la tecnología que hoy en día tenemos, este problema lo tenemos resuelto, ¿no? Quizá no podemos estar físicamente tanto como cuando estamos en el mismo lugar. Pero, por ejemplo, yo que he vivido... Mi familia había en Barcelona y yo me fui un tiempo a vivir a Granada. Al final era lo mismo que estuviera en Granada que estuviera, como estoy ahora, a 12.000 kilómetros. Más o menos lo mismo, porque yo me relacionaba con ellos por llamada o por videollamada. Y desde aquí, lo mismo. Sí, me gusta mucho lo que has dicho también de la distancia, ¿no? Que si te vas, prácticamente, o sea, a menos que estés a una hora de distancia, pero lo que dices tú, pues yo que sé, es que con que tengas que coger el coche y hacer ocho horas de coche para llegar a donde está tu familia, pues ya cualquier avión, prácticamente, estás en casi cualquier sitio del mundo en ocho horas. No todos, si te vas a Australia, pero digamos que si pasa algo, que puedes volver en menos de 24 horas a donde esté tu familia. Exacto. Pero luego hemos hablado... Dime, dime, perdón. Perdón, Añigo. Que algo relacionado tanto con lo anterior, con el tema del dinero, como con la familia, algo que da mucha seguridad también y es algo que yo personalmente siempre hago y recomiendo, es, bueno, mantener un colchón mínimo de lo que te puede costar un billete de vuelta. Sí. Entonces tú vas un poco también un poco sobresegurado. Mira, si me sale fatal todo, si a alguien le pasa algo, tengo este colchón, ya está. O sea, inseguridad resuelta, ¿no? Cubierta, dijéramos, porque más no podemos hacer. Entonces eso también es algo recomendable y que te da un poquito más de seguridad. Sí, tal cual. Y luego hemos hablado que, oye, si le pasa algo a un miembro familiar, pero ¿qué pasa si nos pasa algo a nosotros? Ese también es un miedo muy común. Ya, pero, ojo, es que... Todos es como que nos sentimos muy cómodos cuando estás muy cerca de tu centro de salud. Si te pasa algo, sabes a dónde ir. En cambio, si estás fuera, ¿qué haces? ¿Qué pasa? Pues eso es lo que mucha gente me ha transmitido que tiene miedo. Entonces, ¿cómo que les aconsejaría a estas personas que eso es algo que les frene de verdad? Lo primero, un seguro médico. Eso siempre. Entonces, tener un seguro ya te asegura, valga la redundancia, que vas a tener una... Que puedes tener una atención médica, ¿no? Si te pasa cualquier cosa, te puedes romper una pierna, te puedes... Yo recuerdo una vez el primer viaje que hice, que yo aún no era nómada, pero el primer viaje que hice sola, me fui a Vietnam y me fui 15 días. Y dije, ¿para qué me voy a coger un seguro para 15 días si a mí nunca me pasa nada? Bueno, pues bastó que me fuera a Vietnam para que me pasara algo. No tenía seguro médico y, bueno, fue un problema, entre comillas, porque atenderte te van a atender. Ahora, luego te van a pegar un palo. Ya verás de dónde sacas el dinero, ¿no? Y por atenderme, pues me cobraron, me parecieron 200 dólares. Entonces, bueno, pues lo tuve que hacer y por suerte sí, tenía 200 dólares en la tarjeta, los pude sacar, los pude pagar, ¿no? Pero eso, con un seguro médico, pues lo tienes mucho más cubierto. Eso por un lado. Pero por otro lado, para mí una de las cosas más bonitas, más bonitas de viajar y de lo que más he aprendido ha sido que la gente es buena y yo me he podido quedar tirada en algún lugar, me he podido encontrar mal, bueno, tener malestar, fiebre, diarrea. La gente te cuida. No te quedas tirado en mitad de la nada y la gente pasa de ti. La gente te cuida. Y eso no lo sabes hasta que no lo vives, ¿no? Pero bueno, es la magia también del viaje, ¿no? De cómo te puede llegar a sorprender y para bien la humanidad, que a veces perdemos la esperanza y muchas veces se recupera de esta forma. Así que yo pido también que la gente confíe, la gente no te deja tirada, la gente ayuda. Entonces eso, en esas situaciones, la gente te echa una mano, no te quedas tirado. Me encanta, efectivamente. Y lo que bien dices, claro, lo del seguro para mí es algo muy, muy importante, sobre todo porque te hace sentirte seguro, como bien dice el nombre, como tú decías. Y bueno, pues para eso además también tenemos este gran patrocinador que es Chapka para estos podcasts. Así que ya sabéis, esto es algo bastante importante porque no solo por si te pasa algo, sino por cómo te vas a sentir tú. Así que sí, es guay. Luego, tema de la edad, que a mí me doy cuenta que la gente me dice, no, es que soy demasiado joven para hacer esto. No, es que ahora igual ya se me está pasando el arroz. No, es mejor igual lo hago cuando me jubile. Y otros me dicen, no, es que ya tengo 65 años, ya es demasiado tarde. No sé qué pasa con la edad, que nunca es el mejor momento, ¿no? Bueno, la sociedad nos tiene muy estipulados lo que se puede o no se puede hacer en cierto rango de edad, ¿no? Con todo, para sacarse una carrera, pues si tienes 50 años ya vas tarde. Para tener hijos, si tienes más de 35 ya mal. Para casarte, uy, que se te pasa el arroz. Para todo. Para todo tiene una edad estipulada, correcta para hacer las cosas. Y eso es un invento. Eso es una invención. O sea, lo que rige cuando hacer algo es la motivación que tú sientas. O cuando sientas esa motivación. Si tú sientes un deseo, además es algo que se siente, es algo que tú sientes. Yo quiero hacer esto, me encantaría. Piensas en ello y se te pone una sonrisa y se te pierde la mente en divagar, en cómo debe ser esa vida. Pues ese es tu momento. Ni antes ni después. Ese. Entonces, ser demasiado joven. Bueno, ¿por qué? ¿Qué es lo que necesitas? ¿Qué es lo que te gustaría haber hecho antes de salir a viajar? ¿Y ser demasiado mayor? Lo mismo, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué es lo que te limita? Bueno, quizás tienes que tomar unas medidas distintas si viajas con 65 que si viajas con 20. Sí, probablemente. Pero no hay limitación. Sí, sí. Desde aquí, bueno, recomendar algunos podcasts que hice como, por ejemplo, en Viajando Simple con Sara, que con 83 o 82 años estaba viajando por el mundo en Motorhome, una mujer argentina. Le podéis encontrar en viajandosimple.com barra Sara. Una historia espectacular. Así que, efectivamente, pues si ella puede y quiere, y luego otras personas pues mucho más jóvenes desde 20 años también han pasado por aquí. Así que, nada, que con ganas y dejando un poco esos easy yo creo que se puede con cualquier edad. Pero también me doy cuenta que al final lo que la gente tiene mucho, mucho, mucho miedo es que sería un poco el resumen que es el salir de la zona de confort, ¿no? Eso que tanto hemos escuchado. Y yo quiero de aquí hablar de una cosa muy brevemente que a mí me ha ayudado mucho y luego también escuchar un poco la opinión de Alba a ver si yo estoy en lo cierto. Pero yo ya lo he dicho muchas veces, cada mes pruebo algo nuevo desde el año 2016 y creo que es algo que me está ayudando mucho a salir de la zona de confort continuamente porque son cosas que, bueno, pues pueden ser más difíciles o menos. Hay muchas veces que están relacionadas con la gente, muchas veces con el casi dolor, ¿no? Como puede ser echarte con agua fría y eso me doy cuenta que a mí personalmente me ayuda. No sé tú qué tipo de consejos, algo así, por ejemplo, crees que puede ser bueno para las personas que nos escuchen. El ir saliendo de la zona de confort poco a poco es algo que ayuda muchísimo, ¿no? Pero yo siempre digo hay dos tipos de personas, hay el que cuando vamos a la playa el que prefiere meterse poquito a poco, ¿no? Ir acostumbrándose al frío del agua y poco a poco se va metiendo hasta arriba y hay el que prefiere no, no, yo si hago eso no me meto, yo o me meto de una o nada, ¿no? Y se tira de cabeza al agua. Pues en estos casos es exactamente lo mismo, salir de la zona de confort puede ayudar y la gran mayoría de gente prefiero hacerlo poquito a poco porque te vas acostumbrando, ¿no? Primero un cambio, luego otro cambio, luego otro cambio y al final cambio a cambio te das la vuelta y dices ostras, estoy ya muy lejos de aquella zona de confort desde donde salí y empecé, ¿no? Entonces eso lo recomiendo muchísimo hacerlo así. Como tú dices, ¿no? Poco a poco es una cosita nueva y otra y otra y otra. Sí, entiendo que esto también es como un músculo, ¿no? Que según lo vas ejercitando pues al final te va costando menos. Eso es, o sea, al final bueno, es literalmente como tú dices, ¿no? Bueno, en vez del músculo dijéramos que es el cerebro que se va acostumbrando y cuando digo acostumbrando me refiero que literalmente o sea, va creando nuevas conexiones neurológicas a medida que vamos aprendiendo cosas nuevas y vamos acostumbrándonos a ir saliendo de la zona de confort. Entonces, para el cerebro ya no es algo raro, por lo tanto, ya no da miedo porque como hemos dicho antes, el miedo aparece cada vez que es algo nuevo, pero cuando tú estás en continuo probando cosas nuevas continuamente y saliendo de tu zona de confort continuamente, salir de tu zona de confort se convierte en algo más habitual, más conocido para ti, entonces ya no da tanto miedo y eso es algo progresivo y que al principio pues cuesta muchísimo pero una vez como digo se van creando esas nuevas conexiones neuronales físicas literalmente en el cerebro ya está ahí ya está ya se ha pasado esa etapa y ya lo haces con mucha naturalidad y sin miedo ¿no? Sí, bueno y bueno algo también que nos llegó por Instagram cuando compartí que iba a charlar contigo y que íbamos a estar respondiendo un poco en respuesta respondiendo preguntas a cosas que hiciera gente como miedo alguien me dijo la escolarización de los hijos o todo lo que va en torno a los hijos bueno desde aquí también recordar que en Viajando Simple ya entrevisté a Ligrones en Ruta una familia que ha viajado un montón que además ellas saben mucho sobre el world schooling y todo esto y nos habla a largo y tendido sobre ello y recientemente más otro podcast que también hable con Carla de Ligrones en Ruta y también con Rubén de algo que recordar otra familia que bueno están viajando muchísimo que siempre han viajado y ahora lo hacen en familia y hablamos sobre ello y como decíamos al principio escuchar a gente que lo está haciendo creo que te ayuda a naturalizar todo eso pero no sé tú Alba que nos puedes decir de esto de los niños de un poco cómo crees que una familia se pueda adaptar a vivir viajando o a viajar por largas temporadas hombre desde luego viajar con niños y viajar sin niños pues es distinto cuando hay niños hay que priorizar su bienestar su educación y ir viendo de qué manera la escolarización se puede ir llevando a cabo hay diferentes lugares bueno si vas por Latinoamérica por ejemplo que es la zona que yo más conozco la escolarización no es ningún problema porque suelen permitir que los niños entren al curso y a la escuela en cualquier momento hay otros lugares que quizá no es tan laxa la situación pero a mí lo que más me ha flipado de conocer familias que viajan con niños es la inteligencia que tienen estos niños y probablemente quizá no sea la inteligencia académica que a veces entendemos todos por inteligencia no me refiero a ese tipo de inteligencia me refiero a un tipo de inteligencia que me atrevo a decir mucho más útil en la vida real que lo que nos fomentan en la escuela son niños que tienen unas habilidades sociales brutales que tienen una capacidad de adaptación increíble que tienen una manera de resolver problemas increíble también que hablan con todo el mundo que tienen una sensibilidad distinta con todo lo que los rodea son curiosos una capacidad de creatividad se fijan en todo en la naturaleza en los rasgos de la gente no tienen problemas para hablar con nadie es increíble como la inteligencia de estos niños se va fomentando por la curiosidad continua y por ir interaccionando con diferentes personas diferentes lugares increíble increíble me encanta tener contacto con esos niños tan viajeros efectivamente y luego cuando viajamos fuera los niños por ejemplo se adaptan muy rápido a eso a aprender un idioma nuevo pero los adultos solemos tener más problemas y a mí algo que me dicen mucho me dicen claro niño es que tú como sabes inglés pues puedes viajar aquí y allá pero es que yo no sé inglés yo no sé si ese es exactamente el problema que tienes tú el no saber inglés pero bueno que nos dices tú de los idiomas igual me dices que sí o dices que ahora mismo estás en Chile como no sabes inglés y en Chile se habla español ¿no? ¿estás ahí por eso? No, no, no para nada he viajado por otros lugares donde bueno cuando me fui a Vietnam os aseguro os aseguro que no aprendí nada del idioma más es decir hola adiós y muchas gracias entonces el idioma el idioma sí puede llegar a ser una barrera sobre todo los primeros días pero cuando tú ya llevas un tiempo en ese lugar aparte de que vas aprendiendo pues las las palabras básicas pero hay una o sea el 90 casi el 90% de lo que transmitimos lo hacemos con la comunicación no verbal por lo tanto nuestros gestos señales o sea con las manos nuestras expresiones etcétera comunican muchísimo muchísimo más de lo que nos podemos pensar entonces vayamos donde vayamos tenemos que tenemos que potenciar eso la gestualidad y la gente te entiende la gente te entiende perfectamente quizá mensajes más complejos quizá no puedes tener una conversación filosófica sobre el sentido de la vida en otro idioma pero pero para para preguntar cosas para que te indiquen para encontrar alojamiento etcétera entonces no hay ningún ningún problema todo el mundo lo hace así que efectivamente eso parece que es otro easy bueno y perdona Inigo lo que decía antes las tecnologías también nos facilitan mucho en esto Google Translate te traduce todo en todos los idiomas que quieras así que eso que no sea una barrera por favor si si incluso hace poco estuve viajando con mi familia por Sicilia y claro las cartas muchas veces están solo en italiano había palabras técnicas que no entendíamos incluso con la aplicación de Google ya puedes te traduce toda la carta al momento sin tener que hacer nada y es algo facilísimo así que las tecnologías efectivamente nos ayudan pero que en realidad no hace falta o sea que es un extra Alba ha sido de verdad un placer hablar contigo estoy seguro que la gente se ha quedado con ganas de más así que nada recomendar a todo el mundo que eche un vistazo a tus redes sociales porque tienes un montón de vídeos que bueno que están ayudando a un montón de personas como seguro a la gente que escucha este podcast así que nada seguir sus redes sociales que las dejaremos en la descripción y en el artículo que acompaña este podcast en comotravejar.com barra miedos y luego más que en redes sociales a Alba le va súper bien así que nada me encantaría que algún día también en un futuro igual te pases por el nuevo podcast de Aprendiendo TikTok que estoy seguro que nos puedes dar ahí unas unas claves muy buenas como pues prácticamente de cualquier profesión puedes sacar un contenido muy valioso y crecer mucho también que te ayude en tu negocio y nada poco más por mi parte que de verdad Alba ha sido un verdadero placer muchísimas gracias pues encantadísima Inigo el placer ha sido mío muchas gracias por este espacio y por esta conversación contigo y cuando quieras pues seguimos o hacemos otro otro ratito como este genial buenísimo pues nada lo dicho en comotravejar.com barra miedos tenéis toda la información de Alba te dejaré algún vídeo chulo también de ella también los podcast que hemos hablado sobre donde yo hablaba con familias sobrevivir viajando también tendréis los enlaces por ahí en la descripción también podéis ver más detalles de Chavka que es el patrocinador de este podcast que os ofrece también un descuento a todos y nada más que nos escuchamos más adelante en otro podcast de como trabajar muchas gracias Alba un abrazo chao gracias Inigo hasta luego Chavka 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 Gracias por ver el video.